bueno pues estamos un día más con celda y bueno el último día nos quedamos nos quedamos en el jefe de la de la mazmorra castillo llámalo como quiera y bueno tuve que apagar la consola y el problema de apagar la consola es que te la partida al guardarse no te la guarda dentro de la mazmorra sino que te deja en ciertos puntos de control vale ahora mismo tenemos tres el santuario la la casa de link y la y la montaña así que vamos a ir en un momento hacia la hacia donde tenemos que ir sin más al castillo si encuentro el camino claro no el camino estaba abajo acabo de acordarme y aprovecho esto para deciros que esta semana bueno esta semana no la semana que viene el viernes sale sale mario vale creo que todo el mundo es consciente de que sale el mario la semana que viene y obviamente lo subirá al canal porque mario sólo subió el mario dice pero hubo mucha gente en el canal que vio mario dice todo entiendo que el mario wonder porque rambello también entonces que va a pasar voy a dejar el celda a la mitad no lo que voy a hacer va a ser pasarlo a acabarlo en directo porque no creo que esté esto estoy subiendo el jueves no creo que en una semana que nos queda no te tiempo acaban o sea ni ni de broma da tiempo entonces entre esta semana y la semana que viene acabar el metal y a sol 2 que es lo que estoy jugando en directo por si alguien le interesa y cuando lo acabe y cuando lo acabe pues terminaré este celda en directo igualmente si a alguien le interesa no hago directos todos los días pero intento 3-4 veces a la semana hacer un directillo de dos orillas jugando algo y ahora estamos con el metal y a solito que creo que nos dará tiempo a acabarlo antes de antes de que salga el centro creo voy a hacer todo lo posible antes de que salga el celda no antes de que salga el mario vale esto hay que matarlo sí o sí y ya pues pues celda irá que nos quedará doy por hecho que nos quedará poco porque el juego en teoría dura cuatro orillas y llevamos como un 25 por ciento del juego así que no creo que necesitamos mucho tiempo más pero como siempre mejor y mejor tener un plan b que dejar el juego a media la verdad porque no me hace no me agrada la idea de coja y dejarlo a medias porque es que este juego en concreto es de esos juegos que por desgracia siempre he dejado a media un segundo estos nuevos clásicos porque y me está sorprendiendo porque si no lo hubiera no lo estuviera viendo nadie podría bueno pues lo acabaré yo por mi cuenta en algún momento y ya está pero me está sorprendiendo la cantidad de gente que lo está viendo entonces me sabe mierda coño soy tontísimo pues me sabe mal directamente dejando dejarlo a medias que se me caigo vale tenemos que bajar a cambiar esto lo que quizás va a ser bajar el volumen del juego porque entiendo que la canción hay que me da porque entiendo que la canción de la mamorra un poco si está muy alta puede ser molesta la verdad no entiendo vale y en este tiempo yo también he estado mirando cómo pasarme al lagarto al gusano eso y he visto que con el ataque así cargado es más fácil darle o sea no es que sea más fácil darle sino que por así decirlo es más efectivo se ve que le hace más daño y como haces daño como acepta el ataque es un círculo perfecto es más sencillo darle a él y parece que le hace más daño que con un golpe normal tiene sentido porque el ataque cargado esto habría que quitárselo y ah como se muestras hoy es que el rojo corazón lo quiero vale es que el rojo creo que si no le pego si no lo tiro no no se muere vale vamos para arriba lo dejamos aquí al rojo que remedio pues os voy a poner en práctica lo que he visto que es lo del ataque pegarle con el ataque cargado ya ves que tal va de hecho si os fijáis no hace falta ni como decirlo no no hace falta que le de expresamente en la cola le puedo dar en el cuerpo casi no tira me voy a moverme porque me va a tirar lo estamos haciendo demasiado bien como para que no puede ser cuántos golpes le hemos dado le hemos dado 4 solo y ha caído y en el anterior le daba como 6 y nada hostia que bueno está bien saberlo si a alguien le sirve de consejo yo no tenía ni idea de que con el ataque cargado se podía hacer tan fácil de hecho venía con cierto miedo a quedarme otra vez trancado ha ganado el colgante de la sabiduría ya tiene los 3 colgantes ahora ve al bosque perdido a conseguir la espada vale vale el bosque el bosque el bosque el bosque nos pilla aquí al lado o sea que tampoco hay problema lo malo que bueno lo malo tenemos que ir a coger el el la brumilla esa de purpurina porque eso es lo que nos lleva al mundo normal ah bueno pero no puedo ahora aquí hay algo ah bueno no aquí da igual pero puedo volver al mundo normal desde aquí no si ahí no si estaba yo en el mundo normal soy soy tontucio bueno pero vamos a aprovechar para avanzar un poco y así me quito nos quitamos las piedras que van cayendo ¿puedo seguir bajando aquí? sí de hecho aquí está está hasta la cueva es que oh qué bueno pero claro lo que me interesa encontrar son los pozos para mejorar las cosas eso sí me interesa encontrarlo porque no tenemos ay no el diccionario no no tenemos mejorado nada y deberíamos mejorar el deberíamos mejorar el boomerang el arco el escudo aunque espérate puedo saltar ¿verdad? no no se puede menudo lío ahí va ahí va ahí va corre hay que cruzar la la cueva aquí en la salida de la cueva está a la izquierda creo que arriba pero bueno creo que aquí está sé que las dos están a la izquierda o sea las salidas de los túneles están a la izquierda siempre así que no tiene mucha pérdida vale está arriba entiendo que está arriba no ojo que nos habremos perdido aquí hay un agujero por el que nos podemos caer pero claro ya es simplemente me quita vida ¿no? sí pues estoy por ¿sabes qué? te vamos a mirar el mapa aquí no puedo consultarlo a ver si encuentro es por aquí porque lo que puedo hacer bueno lo que puedo hacer no lo que voy a hacer es darle a un segundo salvar y ahora cuando nos dé la opción de devolver continuar desde el santuario que ahí siempre te la juego un poco porque no no se ve muy bien dónde dónde estás pulsando pero bueno vale vamos a salir por arriba mejor y a ver si encontrar vale ahora tenemos que subir hacia arriba los pozos están donde tiran las las cosas para que te las mejoren porque es que tenemos muchas cosas que puedo mejorar vale vale esto no hace falta que los mate porque no son demasiado lentos como para preocuparse pero cuando haya otro enemigo cerca pues a lo mejor peleando del rebote y rebote acaba dándole el problema es que esos de ahí no se te tiran no te atacan pero si las tocas tienen daño eléctrico vale ahora lo que tenemos que encontrar es la espada bueno que hay varias entradas podríamos entrar por ahí arriba y por aquí abajo también creo bueno si no me acuerdo mal se podría entrar también por ahí ah mira pero si no pero esta espada es falsa que hay varias que eso la verdad es que es un gran detalle que hay varias espadas te vais encontrando espadas y hay algunas que directamente son falsas vamos para arriba oh esto es un juego de cofres ¿no? 100 rupias no o sea es muy caro 100 rupias para que nos toque a lo mejor 50 rupias o algo así eh puto cuervo la madre que lo parió vuelve tuve a un enemigo el enemigo ha desaparecido nosotros no tenemos que encontrar el camino para ir a la espada vale vale ya hay otro camino esto de aquí no sé es un enemigo ¿qué es esto? este hongo huele como a fruta podrida puedes dárselo a quien a quien lo quiera pulsando Y por si encontramos es que no tengo ni idea de quién puede querer corre la madre que te parió es el de antes eh a ver entiendo que es aquí una nueva zona animalitos si aquí la espada esta es nuestra espada de pronto Saharaslat te habla telepáticamente Link es extraordinario que tengas la espada maestra que tengas Link es extraordinario que tengas la espada maestra que retira el mal con esa espada brillante creo que podrás desviar los poderes oscuros del mago el destino de este mundo está en tus manos por favor Link pensaba que me iba a decir algo más por eso leo leo hay veces que me me da cosas porque parece que que no se lea es porque te ¿cómo decirlo? porque te el texto se corta entonces parece que la frase continúa y a veces no continúa otras veces digo la frase no va a continuar pero sí pero sí continúa es un poco raro Link ayuda los soldados vienen hacia el santuario vale vamos para allá ahora hace falta que me acuerde del camino de vuelta otro hongo me lo llevo tenemos dos vale esto era por aquí y ahora tenemos que subir hacia arriba y aquí está la salida que por aquí si no recuerdo mal me voy a poner el arco pero si no recuerdo mal aquí había la madre que era una bomba si no recuerdo mal aquí había un hada que te curaba ¿no? es que va a estar bien que nos cure porque esta espada ay no no es aquí ¿era en la de abajo? porque había otra cueva abajo a ver claro a esta cueva de aquí entiendo que se llega cayendo desde arriba pero busca el camino opa necesito vida claro esta espada obviamente va a hacer más daño entiendo no por aquí no es o esto me lleva a la montaña ¿qué juraría? esto creo que menos lleva a la montaña sin más si esto no está llevando a la montaña no me interesa me voy lo que sí me puede interesar viendo la vida que tenemos es otra vez salvar reiniciar y darle a continuar desde el desde el santuario porque nos va a dar vida extra hoy va que la ha muñado este hombre Link llega demasiado tarde es fallado los soldados los soldados la han raptado se la han llevado al castillo debe encontrarla antes de que el mago use su magia por favor ayúdala vámonos vamos por celda que celda está en el castillo vale por donde entramos el castillo vamos a ir por la izquierda bueno es que no no tengo que ir va tengo que hacer otra vez esto porque el camino es más sencillo salvar y empezar desde la casa link seguir exacto espérate aquí han por alguna razón vuelto a poner los corazones así porque ahora la espada lanza rayos y ya podemos desde aquí simplemente arriba a la derecha y llegamos al castillo vamos para allá la verdad es que viene uno lo que no entiendo es por qué le quitaron el por qué quitaron que la espada maestra la lanzara a rayos la verdad porque está bastante chulo entiendo vosotros imaginaros que estáis jugando el tiso de kingdom y si vais con la vida llena quitáis le quitar lanzáis rayos con la pan pero sería un puntazo como guiño sería un puntazo vale quiero ir con mucho cuidado de que no me quiten vida pero ahora aquí exactamente donde tengo que ir o sea donde tiene rastada celda era en la parte de arriba si no recuerdo mal en la parte de arriba por así decirlo en la terraza no hay que que me he venido directo aquí pero creo recordar que es la parte de arriba voy a dejar que se aleje un poco y desde la distancia fuera vamos a continuar let's go si no recuerdo mal era aquí ¿no? exacto es aquí aquí está el jefe pero no lo vamos a hacer hoy porque ya serían demasiadas gociones por hoy así que lo vamos a dejar aquí pues mañana que llevamos 20 minutillos y ya mañana pues le damos mandanga al tipo este así que nada nos vemos hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver